Inventario 17 BEA2732 corresponde a un vehículo Sonic modelo 2014 color rojo Presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte frontal y parte superior, su toldo abollado Posible daño en la suspensión delantera izquierda, el ring de aluminio tallado, su llanta baja Posible daño en la suspensión delantera derecha, su ring de aluminio tallado, la llanta también completamente baja En un momento pasamos a detalle, su fascia delantera rota, cuenta con la parrilla y su emblema, su cofre descuadrado Cuenta con su faro derecho Su faro izquierdo roto, su motor aparentemente completo, cuenta con la batería, su caja de fusibles y su computadora Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio Su marco radiador ligeramente doblado, lado izquierdo Alcanzamos a ver la fascia, su depósito de parabrisas roto Cuenta con rines de aluminio Ring delantero tallado, su llanta baja, posiblemente dañada La salpicadera dañada, su parabrisas estrellado Su toldo abollado La puerta delantera dañada, su cristal roto Igual que su espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con su estéreo Interior sucio Vestiduras en la parte trasera Cuenta con sus tapetes La puerta trasera tallada Su costado abollado Ring y su llanta trasero Tallados La parte trasera no presenta daño La fascia tallada en la parte central En la cajuela cuenta con su llanta de refacción Su gato, su llave de ruedas y su gancho de arrastre El costado, ligeros rayones Igual que las puertas En la parte baja Posiblemente dañadas El estribo dañado Ring de aluminio trasero tallado Su llanta baja Posiblemente dañada El estribo como se encuentra doblado Cuenta con su espejo Ring delantero Su llanta El estribo de duro